Música En coordinación con la Alcaldía de San José de Cúcuta, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Gobierno hemos estado pendientes para que no suceda absolutamente nada en la ciudad de Cúcuta. En lo que tiene que ver a niños quemados, a adultos quemados, en esto que tiene que ver a lo del mes de diciembre 24 y 25 de diciembre. En la parte de accidentes, pues sí, lamentando que la gente todavía no tome conciencia de que no puede conducir un vehículo en estado de embriaguez. De esos 167 comparendos, 25 fueron por estado de embriaguez, inmovilizados los vehículos. Nosotros hacemos un llamado a toda la comunidad, aquellos conductores que dejen sus vehículos en su casa, que paguen un taxi para no tener inconvenientes. Mire que una infracción por embriaguez está, la mínima está en 3 millones 500 mil pesos. Se le inmoviliza el vehículo y eso es bastante preocupante para nosotros como autoridades, pero también para el bolsillo de aquellos que no acatan las órdenes impartidas. La parte de accidentes, revisar el tema correspondiente al anillo vial occidental, porque allí sucedieron de esos seis accidentes, tres en este sector. Entonces, lamentando también seis personas que tuvieron alguna, dentro de esos accidentes, algunas raspaduras o algo. Y no queremos que esto continúe el próximo 31 de diciembre, pues estar allí pendiente la policía y armar unos operativos en este anillo vial occidental. Se activa el comando operativo que está en el CIR con el doctor Félix Muñoz como secretario de la unidad de riesgo para poder nosotros tomar correctivos correspondientes y también el doctor Johnny Contreras en lo que tiene que ver algún desprendimiento de rocas en las vías y hay que hacer la limpieza correspondiente para no tener inconvenientes. Inundaciones en algunos sectores de la ciudad, llovió muchísimo, fueron torrencialmente el agua que cayó en la ciudad de Cúcuta, inesperada, porque un 25 de diciembre pues no había sucedido esto y ahí estábamos pendientes nosotros y las alertas correspondientes con bomberos, la Cruz Roja, la Defensa Civil y la unidad de riesgo de la Secretaría del Municipio de San José de Cúcuta. El espacio público hemos aflojado para poder darle como una esperanza a aquellas personas que lo invaden de trabajar este fin de año, las comidas, aquellos productos no perecederos, pues sí, la policía tiene la autorización del alcalde para no dejarlos trabajar en las calles de la ciudad, además con salud pública, pues hacer unos análisis correspondientes a esas comidas que se venden allí. De resto, los que venden juguetes, ropa, pues vamos a ser un poquito condescendientes con ellos y a partir del 7 de enero empezarán operativos, pero también la propuesta de la alcaldía para poderles ayudar en el empleo, zona que vayamos despejando, zona que vamos interviniendo y vamos también dándole la oportunidad a muchas personas de estas a que puedan trabajar en algunos programas que tiene la alcaldía de San José de Cúcuta. Y lo que estamos viendo en algunas calles de la ciudad, algunos venezolanos vendiendo una maltín polar, vendiendo frutas, pues ahí eso es de corrección y de correctivos para nosotros no dejar invadir el espacio público. Las vías están libres, pueden circular los carros, los andenes, vemos allí que están vendiendo plátano, aguacate, pero yo creo que aquí hay que poner un poquito como la mano en el corazón, porque son personas que vienen con una necesidad y no van a afectar mucho la economía de nuestra ciudad de Cúcuta. Porque nosotros trabajamos allí, esta mañana ya lo decía en una emisora, estamos nosotros recibiendo personas que vienen a buscar un sustento para después devolverse otra vez a su país. Esto es doble vía porque cuando nosotros íbamos allí a trabajar, no íbamos a dormir en las calles, ni en los parques, ni en los escenarios deportivos. Vamos a buscar una alternativa para el próximo año, a partir del 6 de enero, donde estas personas no sigan durmiendo en las calles de Cúcuta. Vamos a buscar unos albergues, unos refugios, unos albergues de pronto, para que las personas duerman allí en la noche porque no hay otra alternativa y que eso afea a la ciudad de Cúcuta y da otra, una imagen totalmente fea a la ciudad de Cúcuta de durmiendo a estas personas allí, que lo hacen por necesidad. Yo creo que va en cada uno la conciencia de ellos de que se utilizan las calles, los andenes de la ciudad de Cúcuta, no les estamos retirando allí, pues que también sean conscientes de que la basura que produzcan, pues la recojan, la dejen en una bolsita plástica que ahí pasa a ser urbano, proactiva, recogerla. Entonces, eso ya es conciencia de ellos. Y mirando de que trabajan y que se les da el espacio en las áreas públicas de la ciudad de Cúcuta. Lo que lo afecta a uno más es viendo dormir a la gente en los andenes de la ciudad de Cúcuta, en los parques, en los escenarios deportivos. Eso le da a uno como una situación de decir, oiga, ¿qué puedo hacer yo? ¿Por qué no lo hago? Entonces vamos a buscar si el próximo año buscamos los espacios a través de unos albergues. Voy a comunicarme con Cancillería, con la Policía Nacional, con las secretarías que tienen que ver y vamos a tomar esa decisión. Si no encuentro el apoyo del Gobierno Nacional, pues la tomo yo, porque de verdad que aquí necesitamos un poquito de sensibilidad humana para con estos amigos hermanos venezolanos. Vamos a inaugurar el segir, lo vamos a colocar ya en funcionamiento. Allí ya está la Secretaría de la Unidad de Riesgo de la Alcaldía de San José de Cúcuta. Posiblemente ya esté también instalado la Secretaría de Unidad de Riesgo del Gobierno Departamental y los funcionarios del Gobierno Nacional. Allí también vamos a tener un puesto de mando donde va a estar la Policía Nacional, la Defensa Civil, Cruz Roja, bomberos, todos involucrados allí porque va a ser monitoreado toda la situación que pueda pasar en el Departamento Norte de Santander, siendo la Alcaldía de San José de Cúcuta con la Unidad de Riesgo a nivel nacional quienes colocaron los recursos para construir estas instalaciones, pero la problemática es de todos y por lo cual hemos ingresado también a la Gobernación del Norte de Santander. Es un alcantarillado fluvial que ya está en deterioro y que fácilmente se pueden gastar allí 400, 500 mil millones de pesos, medio billón de pesos. Entonces estamos ya haciendo algunos proyectos para entregárselos al Gobierno Nacional para que nos ayude a darle solución a la parte fluvial. Porque cuando llueve en la ciudad de Cúcuta torrencialmente, por poquitos minutos o una hora, totalmente nos vemos inundados nosotros en la ciudad de Cúcuta y esta es una situación que hay que ir dándole solución a medida que vaya transcurriendo el tiempo. Bueno, para el 31 de diciembre está la seguridad de la ciudad de Cúcuta, está dentro del plan navideño, es el compromiso que tiene la Policía Nacional de estar pendiente de sacar todos sus policiales de la parte administrativa y colocarlos en las calles de la ciudad con estos 97 policiales que llegaron desde Santander, desde la escuela que tiene la Policía Nacional allí, estar pendiente. Yo creo que ese es un compromiso que tiene el Coronel Barrera con toda la ciudad para brindarle esa seguridad a todos los ciudadanos de Cúcuta y también aquellos que nos están visitando. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!